¿Cómo te fueron, corazón? Les da gusto estar con todos ustedes este lindo día. ¡Wiii! ¡Ja, ja! ¡Rueba de mierda, ya! ¡Vete! ¡Rueba de mierda, ya! ¿Cómo te llamas, Paloma? Yo quisiera conocerte, me enamoré de tus manos, te moriría yo sin huerto. Quisiera ser como el jabilán, que vuela libre en el cielo azul. Vete con mi ropa, toma blanca, vete conmigo. ¡Wiii! ¡Ja! ¿Cómo te llamas, Paloma? ¡Qué bonita son tus alas! Yo quiero volar contigo, no importa por vos te vayas. ¿Cómo te llamas, Paloma? Yo quisiera conocerte. Me enamoré de tus ojos, me moriría yo sin verte. Quisiera ser como el jabilán, que vuela libre en el cielo azul. Vete con mi ropa, paloma blanca, vete conmigo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!